Hola, buenas gente, estamos aquí en otro vídeo, claro, vamos a darle un poquito con la bruja Vamos a tirarlo en algún sitio donde se vea bien para que luego nos pase cosas raras Y nada, nos vemos en la partida gente, hasta ahora Bueno, ya estamos aquí, joder pantano macho, a ver que juego con esta Llevan dos de dos Venga Vale, vaya bien a él Lo bueno es que te avisan los pajaretes, ¿eh? Bueno, aquí van a sacarnos unos puntos porque seguro que vienen a los tablones estos Vamos una random por aquí Vale 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 Dios, que te cojo el pescuezo y el pescuezo. Dios, es la polla, ¿eh? El mejor, el mejor, sin duda. A este se lo han currado muchísimo. Vale, tengo que tener un motor. Papillos, vale. Vale. No, 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 no. No sé, ¿entendré ese truco? No sé. ¿Es Strike? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te va a hacer? No, no? No, 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 no. No, 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 no. A ver, que guapa anda. Te doy la palmas Claro, son los putitos ¿Vale, por ahí? ¿Vale? 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 ¿Está en los barcos? ¿Vale? 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 de barcos de barcos joder se ve más lejos son las 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 a las ¡Suscríbete! ¡Vamos otra vez a las dos! ¡Suscríbete! 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 que corre que siempre pasa que cuando le localizo está siempre al quinto coño ¿Dónde está el trampillador? en su casa si no he encontrado ya, ¿no? ¿qué te ha pasado? ¿Dónde está el trampillador? ¿Dónde está el trampillador? voy a ir metiendo el trombaizales Bueno, pues nada Pues que tal todo, gente, bien, ¿no? A ver, sí, a ver A ver, estoy conociendo un poquito el mapa No sé dónde podría estar la trampa ya, tío Tú fíjate dónde estás, eh Ha sacado solo juntos, ¿está? A ver, sí, por lo menos No, 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 no. No, 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 no. Esto es lo que me jode en el juego muchas veces, ¿sabes? Ahora que una hora va a entrar el tío, ¿sabes? Y yo también lo hago, con paciencia, con tranquilidad, buscándola. El tío que se va a escapar, bueno, por lo menos ahí nos hacemos mil puntitos. ¿Sabes cómo se escapa ahí va a decir GG? Ya verás. Y va a decir GG de puta madre. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Bueno, con nada. Estos van dos y se caen del medio. Este es un... Es un marido que está... Que está en la ducha duchándose. Vale, con el agua caliente ahí... Ahí a tope, ¿no? En la sala de la ducha. Y se empieza a secar el... El... Lo que viene siendo todo el nabo, ¿no? Ahí con el aire, ¿no? Ahí no sé qué. Y entra la mujer y dice, ¿pero cariño, qué es lo que hace? Y dice, pues nada, hija, encanta la cena. ¿Sabes? Ah, el GG, el GG, ahí lo tienes, ¿no? Buenísimo ese chiste. Ay, Dios mío. Bueno, nada, chicos. Una partita de media hora para hacer tres muertes de mierda. Pero bueno, es lo que hay. A veces se escapan, ¿eh? Todo es normal. Estamos acostumbrados siempre a que moran, pero no. Bueno, espero que os haya gustado y, bueno, por lo menos que os haya gustado el chiste. Así que nada, nos vemos en los siguientes más días. ¡Hasta luego!